Juan Juárez y El Paso, Texas, en esta imagen con incendios del Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Muy buenos días, muy buenas noches a quien se encuentre viendo en estos momentos la repetición a través del 44.2. Y bueno, mira, a estas horas se antoja un rico y sabroso cafecito. Y es que si usted quiere pasar un rato agradable, disfrutar de una buena bebida o de un buen postrecito, lo que tiene que hacer es ir ahí corriendo a Starbucks y cruzar las misiones. ¡Salud! ¡Saludcita! A ver, déjame... Es que está... Ahí está. Mira. Qué rico, ¿verdad? Qué rico, cafecito. Oye, y en estos momentos me acordé de nuestra compañera Adrianita Larcón porque, ¿qué crees? Fíjate que la Katy Perry anda visitando o visitó la ciudadela inca de Machu Picchu. ¡Saluditos a Adrianita Larcón! Sí, mira, también ahí anda. Y es que la cantante estadounidense visitó la ciudadela inca de Machu Picchu en la región sureña del Cusco luego del concierto que ofreció el pasado martes en Lima. Informaron fuentes oficiales, capaz de que se la topó. Capaz que ella andaba y ni cuenta se dio, fíjate. Perry ingresó a Machu Picchu acompañada por una delegación de más de 15 personas, incluidos los miembros de su seguridad privada. Se supo que ella lució ropa muy abrigada debido a las bajas temperaturas que se registraron la mañana, esa mañana en Cusco, indicó la agencia oficial andina. Según la información, la cantante pasó desapercibida entre los turistas hasta que se retiró de la ciudadela, aunque no firmó el cuaderno de las personalidades que visitan Machu Picchu. Es una experiencia padrísima, inolvidable. Sí, porque nuestra Adriana Larcón, como lo mencionábamos, anda, ya ha estado compartiendo con nosotros algunas de las fotografías y vale la pena. Vale mucho la pena. Muy bien, oye, por otro lado, ¿qué crees? Que lanzan en Nueva York una pizza con la imagen del Papa. ¿Cómo crees? Ya es que estuvo en Estados Unidos de visita. Primero se fue a Cuba y luego se fue a Estados Unidos. Y es que la visita del Papa Francisco a Nueva York fue motivo para que una pizzería pusiera en venta un platillo dedicado al zumo pontífice. ¿Cómo ves? Ahí está. Y ahora vamos a hablar de la Kardashian y es que, fíjate, Kim Kardashian no midió sus palabras al afirmar que el Papa está dopado. ¿Dijo eso? ¿De pop is dop? Ajá. O sea, que anda drogado. Sí. ¿A poco eso dijo la Kardashian? Pues quiere generar controversia, ¿no? Pues sí, pero... Ya sabes que ella aprovecha todo. Así es. O lo menos que se haya equivocado. Ojalá. Y es que tal parece que hubo a quienes no les cayó nada bien la noticia de que el Papa Francisco viajó a Estados Unidos. O al menos eso fue lo que se dejó entrever en una publicación de Twitter donde la socialite Kim Kardashian de 34 años no midió sus palabras y se fue duro contra el pontífice. Apenas cuatro palabras fueron lo que desató la furia de varios usuarios en Internet quienes reaccionaron contra Kim tras haber escrito de Pope is dope, el Papa está dopado. Por lo que rápidamente se convirtió en el tema de discusión que se llevó a otros comentarios en contra, tales como Tú estás dopada, gitana, sucia y respetuosa, entre muchos otros, ya que el tuit que no ha sido borrado, no lo borró, se llevó más de 20 mil favoritos y otros casi 17 mil retuits. No obstante, hubo quienes la defendieron al afirmar que se malinterpretó lo que la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians posteó. Y es que la palabra dope significa también genial, por lo que su mensaje pudo ser el Papa es genial. Pues mira, yo lo que creo es que lo hizo con toda la intención de crear controversia. Eso es todo. Pero bueno, pues al final de cuentas ya sabemos, ya la conocemos. Pero vámonos al otro lado del estudio porque mira, esto es mucho más interesante. Se encuentra Elizabeth Aguilar y nos tiene información muy importante. Mija, buenos días. Gracias, chicos. Quiero invitar a la gente a esta puesta en escena. Busco al hombre de mi vida porque marido ya tuve. Así es esta puesta en escena que usted no se puede perder. Las aventuras y desventuras de tres mujeres que intentan rehacer su vida luego de una separación y no encuentran al hombre de su vida. Más de tres años de éxito con un elenco de primera. No te puedes perder esta divertida y entretenida comedia. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Este jueves primero de octubre a las ocho de la noche en el Centro Cultural Paso del Norte. Compra tus boletos en www.domboletón.com, sounds y en taquillas de teatro. Así es esta puesta en escena. Busco al hombre de mi vida porque marido ya tuve. Y por supuesto que nos ponemos guapos aquí en el cafecito de la mañana porque tengo dos boletos de regalo. Para la primera persona que nos marca en este momento al 629-0422 se lleva su boleto de entrada. Y también para la primera persona que se registra en nuestra página, el cafecito de la mañana, se lleva otro boletito de entrada. Y ya nos ponemos súper guapos para que usted se divierta. Oye, muchos regalitos, mija. Ya te quiero hasta más que ayer. Por tanto, regalitos que estás dando al público del cafecito de la mañana. Muchísimas gracias, mija. Gracias. Mándame otro besito. Ahí va, chicos. ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! Ahorita te vemos más adelante. Por lo pronto, oye, antes de irnos a una paso, quiero mandar un saludo especial a unos alumnos de bachilleros número 9 que se encuentran aquí con nosotros, nos están acompañando completamente en vivo. Y ellos son Mario Triana, Ixel Valdés, Diana de los Santos y Sergio Acosta que están aquí con los bienvenidos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al cafecito de la mañana. Aquí están, mira, ahí están. Echando así un cafecito junto con nosotros. Muchísimas bienvenidos. Y nos vemos más adelante. Vámonos en una pausa. Regresamos. Tenemos más. No se vayan.